Todo depende de la suerte y del acierto de los jugadores. En una de estas quizás ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida. Hoy los nervios están a flor de piel. Gol, tiro con maestría. Pero qué clase, qué clase, en ningún momento ha dejado de mirar al portero. Es el líder natural de este equipo, siempre tranquilo y sereno. El capitán se enfrenta de nuevo a un reto. Gol, también lo convierte, empate a uno. Uno a uno en el marcador. Nico Williams se acerca para lanzar el segundo. Gol, tiro al lado y el portero al otro. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. Gol, ha parecido fácil. Como si lo llevara haciendo toda la vida, parecía imposible que fallara. Ya estamos en el ecuador. Gol, engañando al portero. El portero se tira hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. El tercer lanzador se acerca al punto de penalti. Así se lanza un penalti. Engañó totalmente al portero. Se aproxima el cuarto lanzador. Ha sido gol. Engañó al portero. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Se acerca el punto de penalti para lanzar el cuarto. ¡Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Fabián Ruiz. Es el quinto en la cola. Gol, engañando al portero. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Gol. Y la manda a la red. ¡Toma ya! Pasamos a la muerte súbita. Llegamos a los dominios de la muerte súbita. Gol. Tiró al lado y el portero al otro. Como si lo llevara haciendo toda la vida. Parecía imposible que fallara. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Le toca al siguiente en la muerte súbita. ¡Meno de frialdad! Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Inglaterra. No tiene más remedio que marcar más claro agua. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. La tiene el tirador más fiable. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. Inglaterra está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. ¿Cuánto va a prolongarse esto? Va el noveno. La coloca dentro de la red. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Inglaterra. No puede fallar si quiere seguir con opciones. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. Pasamos a dobles dígitos. Impresionante. Gol. Ha parecido fácil. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. Cara a cara con el portero rival. Vamos a ver si se le da mejor tirarlos que pararlos. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Marca y siguen vivos. El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. El balón está ya colocado sobre el punto de penalti. Hemos llegado al final de la ronda de penaltis y no hay nada decidido. Así se lanza un penalti. Engañó totalmente al portero. Tiró muy bien el penalti. Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado. Inglaterra está en un momento crítico. Marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. Nico Williams es el próximo en lanzar. Y sí, allá va. Pero qué clase, qué clase. En ningún momento ha dejado de mirar al portero. En sus botas está a salvar el resultado. Marca y siguen vivos. Qué confianza, ¿verdad? Se nota que se ha gustado. ¡Has sido gol! Engañó al portero. Ha tomado la decisión muy rápido y parece que lo tenía todo bajo control. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. Gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias!